Hola, que milagro venenos por aquí. Como sabrán en el video anterior, yo fui a la fil de este año que se hizo en el Zócalo. Entonces, también fui a Gandhi. Me decidí más a comprar en Gandhi porque me di cuenta que era muchísimo más barato. Y aparte, la fe del libro estaban los libros caros. Me di cuenta que por la fe del libro Gandhi tenía algunos descuentos. Entonces, compré algunas cosas en la librería que creo que les van a gustar. Así que, comencemos. Bueno, como dije, fui a Gandhi y compré algunas cosas. Empezando con estos, digamos que marcadores de libros. Veanlos. Así. Están chulísimos. Estos son de animalitos. Y me gustaron estos tipo vintage. Vean esto. Está precioso. Compré esos. Los otros, la verdad, no los necesito. Pero me gustaron porque son de Londres. Compré estos, se puede ser hermosos ahí en Gandhi. También compré... Este es el primer libro que compré. Fangirl, que es de Raymond Rowell. Digamos que me costó muy barato. En la fe del libro lo vi a 460. La verdad, estaba carísimo. En la fe del libro lo vi a 120. La verdad, mucha, mucha, mucha diferencia. Este es uno de los que compré. También compré. Wonder, la historia de Julián. Voy a serles honesta. El mismo día que compré el libro lo leí. Me lo eché en 5 horas. Padrísimo. Próximamente la reseña de este. La lección de Agos en el canal. Y por el momento ya tienen la reseña en el blog. Pueden ir a revisarla. Muy buen libro. Se lo recomiendo a todo mundo. Y también me compré. No sabía que en Gandhi había como un de... ¿Cómo decirlo? Libros que la gente puede comprar. Pero que son usados. Entonces me conté. Este es el bolsillo de Club de los Corazones Solitarios. Un poco maltratado. Pero me costó muy barato. 100 pesos. La fe del libro vi a 300. Entonces estas fueron mis... Tres... Mis tres libros que compré esta ocasión. En Gandhi. Estuvo muy muy buena la inversión. Estuvo muchísimo más barato que la misma fe del libro. Aparte. Me regalaron estos separadores chulísimos. Este de Porúa. Y estos dos. Bueno, me los dijeron repetidos. De plazo y domingo. Estas fueron mis compras. Espero que les hayan gustado. Y nos vemos en la próxima.